Hola que tal amigos, los saludos a su amigo Pepe, Pepe Records nuevamente con un tutorial, algo que me habían solicitado desde hace mucho tiempo más que a veces el trabajo y las ocupaciones pero aquí andamos de nuevo, pidieron el tema de y por esa calle vive con los rayos de Oaxaca sale, y aquí traemos el tutorial primero que nada la canción está en el tono de Sol Sol mayor, lleva una segunda que es Re mayor, una tercera que lleva que es Do mayor, y prácticamente es todo, la canción está un poquito más rápida que de lo normal, es una rancherita rápida iniciamos paso por paso para que sea menos complicado dice, en la entrada dice vamos 3, 4 vamos a hacer una parada en Sol Sol mayor y vamos a agregarle una novena dice 3, 4 y por esa calle vive la de mi me abandono y lo explicamos es 3, 4 lo hacemos lento 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 un poquito más rápido bueno ahí les comento rápido muchos colegas tecladistas de Tierra Caliente y de acá del estado de Oaxaca meten el adorno este siempre lo dan con primera y segunda lo dan segundiado lo que yo hago siempre en este caso que es rápido lo hago con una tecla porque es rápido lo único que hago es asegurar la parte de la entrada con esta mano aseguramos la entrada Entrada y salida otra vez otra vez otra vez otra vez otra vez ok hacemos un poquito más rápida la la música y vamos a hacer otra parte 3, 4 ¿sale? esa está en segunda que sería rey los recargadores son tercera do re y primera sol otra vez y por esa y por esa y mi vida que me abandonó su la y 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 la Otra vez Ella lloraba Otro día por la mañana Y esas ya son Ahora son Nomás así Estabas como a contra Día por la mañana De un sentimiento Ahora otra vez Si menor Si menor Si menor Si bemol menor Terminamos en La menor Que ella guardaba Si agachaba y salía Sería que le rogaba yo Me entieras yo lo le ruego Recargamos Y prácticamente es todo Se repete a la mitad La música Prácticamente es todo Se repiten los mismos adornos Ah no, no, no Miento, miento, miento Ella lloraba Ella lloraba Si creo que es todo lo mismo Si creo que es todo lo mismo De un sentimiento Que ella guardaba Que ella guardaba Y otra vez Me entieras yo lo le ruego Este tiempo Ya se va Como Sale el final Ok Vamos a hacer un tiempo real A ver que tal nos sale Y si no Pues nos retiramos Suscríbete al canal Dale like Comparte Muchísimas gracias Por el apoyo Y vamos a hacer un tiempo real A ver que tal nos sale Dice así Tres, cuatro Y por eso que ya vive La que a mí Me ha dado Muchísimas gracias De canal Dice Y por eso que ya vive La que a mí Me abandonó Que su mamá Tuvo la culpa Tu señales Salud Y por eso que ya vive La que a mí Me abandonó Su mamá Tuvo la culpa Tu señales Salud Y por eso que ya vive Si me chupo y sonreía Pensaría que le rogaba Dios Mentiras Yo no le ruego Ese tiempo Ya se acabó Y échale Mis rayos Puro tierra caliente Ella lloraba Ella lloraba Se me chupo y sonreía Pensaría Que le rogaba Dios Mentiras Yo no le ruego Ese tiempo Ya se acabó Ahí quedó Un poquito de errores Pero ahí quedó Con paz Estamos Suscríbete al canal Saludos No le ruego No le ruego